Se esperan fuertes precipitaciones, queremos avisarle a nuestros vecinos y vecinas que traten de quedarse en sus casas, podríamos tener hasta 60 milímetros durante esta noche, así que les pedimos tener prudencia, los protocolos de emergencia están activados para ver cualquier eventualidad, también se esperan vientos fuertes, entonces es muy probable que hayan caídas de árboles con fuertes precipitaciones. La isoterma va a estar baja, así que no se prevé que los ríos puedan tener grandes crecidas, así que les pido que estén tranquilos, ojalá que salgan pocos, pero nuestros protocolos de emergencia están todos activados, sabemos los puntos críticos, así que esperamos tener un fin de semana muy mojado, con fuerte viento, así que a cuidarnos.